Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo la segunda edición de Hablemos de Productos, esta sección nueva que en realidad la inicié en Instagram, pero bueno, ahora también la voy a estar publicando en otras redes, tanto en YouTube como en Facebook, depende de la longitud del video, a ver si los puedo subir o no. Hoy vamos a hablar sobre, en particular vamos a hablar sobre el agua micelar cronos, el agua micelar purificante de cronos, esta es la que yo estoy usando, ya la vengo usando hace varios meses, la verdad es que está muy buena, me sorprendió mucho la verdad, nunca había usado aguas micelares y está muy linda, es muy recomendable, pero bueno, hablemos un poquito, les quisiera hablar qué es un agua micelar, para qué sirve y qué beneficios me trae, por supuesto, porque uno cuando usa este tipo de productos que son, por ejemplo, para rostro, uno quiere algún beneficio a cambio, o sea, uno no va a gastar plata por gastar, sino que uno compra o adquiere un producto porque va a adquirir un beneficio, ¿no es cierto? Así que bueno, hablemos de esto. El agua micelar purificante de cronos, dice que es de limpieza sin enjuague y es para todos los tipos de piel, de hecho sí, está formulada para todos los tipos de piel, esta dice que no necesita enjuague, hay otras aguas micelares que sí necesitan enjuague y también hay otras aguas micelares que son para distintos tipos de piel, ¿sí? El agua micelar es una solución de limpieza suave, o sea que va a tener tencio activo, ¿sí? Para poder limpiar la grasitud, los restos de maquillaje, el resto de, no sé, tierrita que pueda llegar volando o, no sé, todo lo que se pueda llegar a acumular en la piel, ¿sí? Durante el día. También contiene micelas, ¿sí? Estas micelas van a estar ayudando a sacar como si fuera un imán o como si fuera una mini esponjita, ¿sí? Retirando todo ese exceso de grasitud, de maquillaje, ¿sí? Y todas las impurezas que pueda tener tu piel, incluso va a poder facilitar que se retiren las células muertas que uno va cambiando todos los días. Es muy fácil de usar, ¿sí? Tanto para desmaquillar o como para hacer una limpieza de rostro, solamente se pone una pequeña cantidad sobre algún disco de algodón o estos discos que vienen reutilizables, ¿sí? Que son como esponjitas, que esto sería lo ideal, ¿no es cierto? Porque esto lo podemos reutilizar, el algodón tenemos que tirarlo. Este, es como una esponjita con una toallita muy finita, no sé si me llega a ver, se consigue en las farmacias, es muy fácil de conseguir, ¿sí? Las dos cosas. Así que, aplicamos una pequeña porción de esta agua micelar, la aplicamos, ¿sí? Sobre todo el rostro y vamos arrastrando todas esas impurezas y lo que queremos sacar, ¿sí? Sobre todo el maquillaje. Por ahí no sirve mucho para maquillaje a prueba de agua, ¿sí? Saca algo, retira algo del maquillaje a prueba de agua, pero en todo caso, si vos sos de usar mucho maquillaje a prueba de agua, te conviene más adquirir el desmaquillante bifásico, también de Cronos. Los dos productos están en oferta, los repuestos ahora, el agua micelar y el desmaquillante, así que está bueno para que lo aprovechen también. Bueno, en cuanto si se puede dejar sobre la piel sin enjuagar o si deberíamos enjuagarla, bueno, hay muchos puntos de vista, hay dermatólogos que opinan que sí hay que enjuagarla, hay otros que dicen que no, que no es necesario. Bueno, este agua de Cronos está diseñada para que si vos la querés dejar, la podés dejar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se utiliza también como si fuera un tónico, ¿sí? Uno lo aplica y después se aplica las cremas, el hidratante que uno utiliza normalmente. ¿Qué es lo que hace? Ayuda a hidratar bien la piel y hace que el hidratante penetre mejor, ¿sí? En la piel. Por eso hay mucha gente que la utiliza así como si fuera un tónico, pero la verdad es que si vos tenés piel sensible, si bien este agua micelar es para todo tipo de piel, si vos tenés la piel sensible, los restos de ese agua puede ser que te den algún cierto, alguna cierta irritación, ¿sí? Acumulativa, no es que la vas a usar la primera vez y ya te van a dar irritación o te va a salir algún granito, sino que por ahí la dejas un día, la dejas otro día, ¿sí? Van pasando los días y eso se va acumulando un poquito. Entonces, en los casos de que vos tengas piel sensible, entonces no te convendría, ¿sí? Enjuagarla. Ahora, yo estuve utilizándola, la utilicé así como si fuera un tónico y también la utilicé solamente como si fuera un desmaquillante, ¿sí? Y de las dos opciones yo no tengo piel sensible, así que las dos opciones estuvieron buenísimas. La verdad es que si la utilizas como un tónico sin enjuague, anda perfecto, ¿sí? Ayuda muchísimo a la hidratación. Y... pero si la usas solamente como desmaquillante, también es un muy buen desmaquillante y aparte no te irrita la piel. Por ahí uno cuando se desmaquilla, si tenés mucho maquillaje puesto, a veces uno se irrita la piel de tanto pasarse el pad o el algodón. Pero sin embargo con el agua micelar no ocurre eso, ¿sí? Es más gentil la limpieza. Incluso hay gente que la utiliza, que no utiliza jabón, ¿sí? Por ejemplo, el jabón en gel para el rostro, ¿sí? A la mañana o a la noche antes de acostarse. Hay gente que no utiliza maquillaje normalmente no usa jabón y usa el agua micelar, ¿sí? Porque se retira la grasitud, la tierra, así, todos los restos que hayan quedado del día a día, digamos. Y luego se la enjuagan con agua y listo. Para ellos es una solución bárbara porque si no necesitan una limpieza tan fuerte porque no usan maquillaje, el agua micelar es muy suave, así que les dan muy buenos resultados. Así que bueno, enjuagarla o no enjuagarla este agua micelar va a depender de vos, de tu tipo de piel, ¿sí? Y cómo te manejas vos con la limpieza, si usas maquillaje o no, como les estaba explicando recién. Así que bueno, aprovechen. El agua micelar la verdad es que está muy, muy buena. Se volvió un infaltable para mí. Yo antes no la utilizaba, pero ahora no puedo estar sin agua micelar, la verdad. Ahora están en oferta los repuestos, ¿sí? Natura tiene repuestos que está buenísimo porque uno utiliza, se utiliza mucho menos plástico que con el envase regular, ¿sí? Y lo único que uno hace es recargarlo y listo. Está muy bueno. La verdad es que casi no tenemos excusa. Si queremos ayudar o contribuir en algo con el planeta, utilizar repuestos es lo mejor que podemos hacer. Bueno, espero que esta información les sirva, ¿sí? Que sobre todo, que les haya gustado, pero que sobre todo les sirva, como digo siempre. Así que los espero en el próximo video. Nos vemos. Chau, chau.